El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires busca democratizar la justicia. Apunta a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, a potenciar la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de justicia. La ley se aprobó en el Senado bonaerense con el voto de los bloques del Frente para la Victoria, la UCR, el Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica, mientras que los senadores del masismo decidieron retirarse del recinto antes de la votación. El Tribunal de Jurados actuará en casos de delitos graves, cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años de prisión. Los jurados estarán compuestos por 12 ciudadanos, que serán elegidos por sorteo del padrón electoral. El cuerpo será presidido por un juez, quien suministrará las instrucciones para que deliberen los jurados. Para ser miembro de un jurado, se deberá ser argentino, nativo o naturalizado, con al menos 5 años de ciudadanía, tener entre 21 y 75 años, entender plenamente el idioma nacional y gozar de aptitud física y psíquica. Participar de los jurados será obligatorio por tratarse de una carga cívica y los participantes recibirán una remuneración. Este mecanismo es considerado un derecho. Por eso, los imputados tienen la posibilidad de renunciar a la aplicación del juicio por jurados. Los integrantes del jurado deberán reflexionar en sesión secreta, por un plazo máximo de dos días, prorrogables por otros dos, y dar su veredicto. Los jurados no dictarán sentencia, sino veredictos. Los veredictos requerirán de por lo menos 10 votos afirmativos y de 12 votos si se trata de un delito que prevé prisión perpetua.